Nos encontramos en Llano de Don Juan, una aldea del municipio de Rute, y estamos ante el ejemplar de Quercusila, o conocido también como Chaparro, más grande del planeta. Conocido vulgarmente con el nombre Chaparro de los Cabecitas, recibe el nombre de una cortijada que hay aquí cerca, cuenta con un diámetro de sombra de unos 30 metros aproximadamente y una altura de casi 18 metros. También se sabe que tiene una raíz que lleva justo hasta el final de la cañada y que tendría más o menos unos 300 metros de longitud. Como veis, estoy apoyado en una de sus ramas principales. Hay que decir que está dañada por el peso y el tiempo, pero que aún así sigue siendo un sitio precioso para venir a visitar. De hecho, muchísima gente de los núcleos rurales que hay cercanos, pueblos, aldeas y demás, suele venir los fines de semana, sobre todo, para disfrutar del día. Y hay un día especial, que es el Día de San Marcos, donde la gente de Rute se acerca. Como veis, un sitio digno de visitar. Espero veros por aquí algún día, en el clave de la subbiótica, y además deciros que tenéis un montón de rutas, desde Cabra, desde Lucena, desde Rute, para hacer en bicicleta y también andando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!